Hola, pandilla. Os damos la bienvenida una semana más a Pandora. Un videopodcast de videojuegos donde Ubisoft también nos prometió que vendría, pero Geof no nos dedicó ningún tuit. ¿Qué tal, Adri? Hola, Iago. Pues muy bien. Una semana completa y completa tanto a nivel, ¿cómo decir? Material o metafísico. Metafísico. Ah, vale. Metafísico. Metafísico también me vale. Un nuevo concepto. Increíble. ¿Y tú qué tal? Ahora mejor. La semana pasada ha estado también completa, pero de trabajo. Ha sido un Cristo, por ponerlo bonito, digamos. Sí, porque justo es Semana Santa. Pero, bueno, básicamente, cosillas de lo que viene siendo el... pues el trabajo de profesor, ¿no? La evaluación, tutorías, etcétera. He tenido que evaluar a cuatro grupos en semana y media. Pero yo me perdí en el tercero, porque ¿del cuarto de dónde has salido? Yo doy a... bueno... sí, no, qué cojones. Doy a distancia, doy a primero de Asir, a segundo de Asir y a primero de Dam. Entonces son cuatro grupos. De hecho, cinco. Primero de Dao y segundo de Dao. Primero de Asir, segundo de Asir y primero de Dam. Vale, pero ¿cuántos de ellos no son tuyos, realmente? A ver, yo soy tutor solo de primero de Dao. O sea, ¿tres bajas estás cubriendo? No, 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 no. Ah, vale, vale. Si te refieres a cuáles son mis grupos en los que soy profesor titular, soy cuatro. Ah, bueno. Entonces trabajo y vas a tener igual. Claro, o sea, cuatro me los como. Pero Sistemas tiene la dificultad de, como estoy de sustituto y aparte, a mitad del trimestre, tuve que hacer la evaluación conjunta con otro profe. Pero bueno, mitad más. Podría haber sido bastante, bastante peor. No voy a engañar a nadie. Pero bueno, también podría haber sido mucho mejor. A fin de cuentas, es lo que toca por estas fechas. No puedo decir mucho más. Bueno, que tienes una semanita para descansar. Eso sí. Bueno, más o menos. Pero... Sí, sí. Sí, a ver. Por lo menos... Por lo menos... Ahora es menos presión. Vamos a dejarlo ahí. Mira, yo tengo una anécdota. Cuéntame esta anécdota. Dos. Una es una tontería, porque es... Vale. Con su mismo puliduro. Y es que Selecta acaba de sacar ya la película Red de One Piece para comprar en DVD y Blu-ray. Sí. Y dije, oh, fantástico. Me la voy a pillar. Y también ha sacado la versión de Haruji, completa, con la película y todo. Sí. Y tiene una versión súper tocha, coleccionista, con mil putas mierdas. Pero solo está en Blu-ray. Yo no puedo comprar eso porque sería... O sea, como lo que dice con el Shifu, que te acabo de comentar, pero más tontería todavía, porque cuesta 100 pavos. Holy shit. Exacto. Y es como, no, no. Yo tengo un límite. Mi ratonería no me lo permite. Lo rata que soy me impide. Y dije, joder, que os costaba también poner la versión con DVD, ¿no? ¿Y qué pasó? No, nada. Eso, que no me compré eso. Esa es la anécdota. Selecta. Por favor. La versión coleccionista con los DVDs, que no te cuesta nada. La tienes... Es decir, tiene la versión DVD completa. O sea, la puedes comprar. Pero no es la coleccionista. Joder. No vas a ser tú un poco quejas, ¿no? No me conoces bien. Pero no tan quejas... No tan quejas como los profos del fútbol. Esta es mi otra anécdota. Ah, cromos de fútbol, coño. Me habías perdido durante un momento, ¿eh? No, no, no. Forofos, forofos. Ah, forofos. Hostia. Hace cuánto que no escuchas esa palabra, ¿eh? Eh, abuelo. Nadie compra DVDs, dice Irene. Pero, ¿qué decir? ¿Qué hago con el Blu-ray? ¿Me lo como? Nadie... Nadie compra el físico, Adri. Bueno, pues yo no quiero... O sea, me gusta tener la cajita. ¿Qué diré? Todos mis DVDs de anime los tengo precintados. No te confundas. No es que lo vaya a usar, correcto. Pero, los podría llegar a usar. El Blu-ray nunca podría llegar a usarlo. A ver, Irene. Que mira la habitación, Adri. Que sí. Que hay gente... Que yo también compro los juegos de Switch en físico. Algunos. Sobre todo los que digo... Va, este... Igual lo quiere alguien de mi entorno. Y no se lo va a comprar. Por ejemplo, el Kirby, el del remaster, me lo compré en físico. Por si alguien quiere jugarlo. Y si puedes usarlo, Adri, si te compras un reproductor de Blu-ray. O una Play 4. Pero no es el caso. ¿Qué decir? No. A ver, imagino que al día de hoy ya no sean tan caros como antiguamente. Que cuando era la novedad, veías los precios y era comprar. Sí, sí. Ahora me compro uno. Yo no me costaría. Creo que no le voy a dar el uso, ¿sabes? Por eso ni me lo planteo. Están accesibles, ¿no? Vale, vale. Bueno. Continúo con lo del fútbol. Sí, perdón. No, no. Pues yo el que lo corte. Aunque parezca mentira, tengo amigos que les gusta el fútbol. Que se les va a rear. Hay gente para todo. Irene sabe el memes. Y de hecho, juega en un equipo pequeño de fútbol. Ajá. Y la hermana, pues, dijo, ¿qué tal si vamos? Y yo dije, déjame pensarlo mientras comemos. Y al final dije, bueno, mira, voy. Voy. Así que sí, he ido a un partido de fútbol. Y había bastante gente para un partido que es, quiero decir, que es como si te juntas con amigos y juegas, ¿no? Pero bueno, aquí con equipos, comillas, comillas, profesionales, ¿no? Un árbitro, ¿vale? Solo había un árbitro. Para que tengáis claro dónde estábamos. Pero eso, había como 50 personas tranquilamente en las gradas, ¿sabes? Me parecía sorprendente. El caso, la primera parte, todo bien. Yo no paraba con mi amiga de hacer gracietas y comentarios mortaces sobre el partido todo el rato. Porque no me la podía pelar más todo lo que estaba pasando, ¿sabes? Además, había un jugador que yo no sabía que existía este rol de... Como si fuera el pivot en el baloncesto. Que se mueve por todo el campo. Y como digo, que se mueve por todo el campo, es que su primera posición, donde lo vimos, era lateral... O sea, delantero en un lateral. El cabrón estaba en todas partes. Era 11. Un lateral en el otro. ¿Era fútbol 11 o qué? No, no. El 11 no. Era el 9, creo. Fútbol 9, eso sí que no lo... Ah, perdón. Fútbol 11 es una categoría. Claro. Fútbol 11 es 11 jugadores. Perdón. Sí, sí. Eran 11 jugadores. Pues entonces lo que pasa es que ese tipo no estaba jugando bien al fútbol. Vale, vale. Es que después le pregunté al padre de mi amigo y me dijo, no, es que el entrenador lo tiene haciendo esto. Y yo, pues será porque tiene mucha energía. El cabrón no paraba de correr, insisto. Era una cosa... O sea, para mí hacía el tonto. Poco eficiente. Poco eficiente. Exacto. Poco eficiente. Bueno, poco eficiente las hostias que le daban al balón. Es decir, se pasaba más tiempo en el aire, parecía que estaban jugándoles más. Venía el balón volando. No había nadie alrededor de ese jugador y decía, cabezazo. Ha tomado por culo la pelota, ¿sabes? Más lejos todavía. Increíble. Y yo, pero es controlada, ¿no? O sea, yo no tengo ni puta idea de fútbol, pero... Si no hay nadie a tu alrededor, ¿para qué coño le vas a dar un castañazo con la cabeza? Hubo un comentario de, hostia, estoy en pole, bueno, y no me he entrado. Cállate, que a eso de la primera mitad... ¿Sí? No, perdón. La primera mitad, la mitad de la primera mitad. Vaya Cristo, joder. Una chica que se sentaba a nuestro lado nos empezó a escuchar los comentarios que hacía. Y se empezó a reír y al final acababa comentando el partido con nosotros. Otra que estaba, pero no por el fútbol. Efectivamente. Bueno, en caso, todo bien hasta la primera mitad. Después, la segunda mitad, he empezado a ver entradas como un poco más fuertes y la gente, no sé qué, se empezó a calentar un poco. Y los del público, algunos empezaron, árbitro, que no tienes ojos, no sé qué. Y la necesidad de molestar, ¿no? O sea, es que nunca lo entiendo. O de insultar a la gente que juega. Pero es como uno, una persona que se levantó, debió ser, para que todos dijéramos, ah, sí, ese señor es el idiota. O sea, es el gilipollas que está gritando, ahí está. No veo otra razón por qué levantarse, ¿no? O sea, para que te identifique infácil. Y dice, ¡Payaso! ¡Eres un payaso! Supongo que al árbitro, ¿eh? Ni puse ni a qué suerte en concreto. Era para reafirmarse, Adri. Es que esta misma persona dijo después. ¡Respeto, gilipollas! Inés, o sea, eran dos palabras juntas. Yo no entiendo nada. O sea, no entendí qué estaba pasando con la gente, porque se ponía así. Que vale. Quiere decir, el árbitro es imposible, habiendo solo uno, que se fije en todo lo que pasa. No, no, no. Es imposible. Vamos. Sí, con cuatro. Los fuera de juego, que también es dificilísimo de ver. El fuera de juego sin un árbitro de línea o los dos árbitros de línea es muy difícil pillarlos. Y claro, es que la gente... Porque debe ser que su equipo iba perdiendo, ¿no? Metieron con la primera parte a los otros y pues nada. Así quedó 1-0. Pero claro, como no ganaban, pues se iban calentando un poco la gente. Imagino, o sea, no estoy muy seguro por qué se calentaban. Yo creo que son gilipollas todos y pronto. El resultado es que son gilipollas. Estaba deseando que lo dijeras. ¡Respeto, gilipollas! El caso es que acabamos partido y decís, joder, por fin, ¿no? Porque aún encima... ¡Hola! Acabo de entrar aquí mi madre. Esa, acabó el partido y bueno, por fin, venga. Que hubo ahí una prórroga bastante tocha porque hubo ahí un accidente en medio del campo. Sí. Pero bueno, que al final hubo hasta dos rojas. Porque se enfrentaron entre dos jugadores. Era tontería. Y que son todos tontos, tío. En fin, y que salieron los jugadores y la grada. Esperó a los jugadores para increparlos. Porque se vete uno e insultó a otro. Y ya está. Y por eso hay que salir, esperarlos, ¿no? Para increparlos. Y pasamos por ahí. Yo con mis padres y... Mi amiga con sus padres. Y hubo una persona, que mi madre, por cierto, llegó a los cinco minutos de acabar el partido. Que insultó a mi madre, si me la cuento. Y todos, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Adri, ha resumido bastante bien el fútbol. Verdad, la verdad. Es que cuando pitó la reta al final dije, por esto no me gusta el fútbol. Y la chica que estaba con nosotros comentando el partido, que no conocíamos, no sé ni su nombre, ni nada. Dijo, yo también. Pues podías haberle preguntado el nombre o algo, Adri, socializar. ¿A qué? No la voy a volver a ver. Yo lo mismo haría, ¿eh? Así que... Pero bueno. El partido normal. Pero bueno. Como estaba con compañía, pues fue un retenido eso. En fin. Dejadir. No consumáis fútbol, ¿ves? Para energúmenos, sinceramente. A ver. Yo es que no... Jugarlo está guay, rollo. Jugarlo con colegas. Claro, pero es que... En campo o lo que sea, pero con colegas, ya está. Se tiene el aire de necesidad de sentir los colores, de sentir ganar como si ganases algo. Que no lo entiendo. Y aunque sean cuatro, los tontos que griten. Porque, vale, no eran muchos. Ya te digo, es que más cantaba el señor que se levantó hijo payaso, ¿vale? Pero por culpa de él, el resto como que se vienen arriba. Entonces acaban siendo, en vez de cuatro, pues ocho, tontos. Y son pocos, de cincuenta a ocho, ¿vale? No es tanto. Es que ese ambiente es súper táxico. Bueno, es más del 10%, ¿eh? Si echas cuentas. Sí, sí, pero... Es decir, entre lo que cabe no son tantos. Ya. Pero bueno, es que en otros deportes yo no veo esto. También lo hay, ¿eh? Lo que pasa es que ves menos otros deportes. Correcto, yo nunca he ido a ningún partido de tenis. Pero no me imagino a alguien diciendo, ¡Árbitro, eso era! Yo lo he visto, estaba dentro la bola. No, o sea, no existe eso. También es cierto que en el tenis es más fácil ver ese tipo de tonterías. Quiero decir, que la bola no da en las líneas. Es como, ya, evidentemente. Pero mira, con todas las leches que se pegan en el rugby o en el hockey, bueno, en el rugby es mala elección porque ahí sí que se pagan en el campo muy fuerte. Pero en el... No, hockey no. Es que... Que salta a la gente, ¿no? Pero en el hockey no puedes saltar al campo, ¿no? Bueno. Opiniones. Vaya pausa. Vale, vale, pues vale. Entonces, nada, nada. Es que no consumo mucho deporte. Entonces, claro. Hasta aquí llego. Pero ya, claro, es lo que veo yo en las noticias, ¿no? Lo que me llega a mí es esto. No puedo hacer nada. La culpa es del fútbol. Bueno, pero seguro que consumes otro tipo de entretenimiento. Por ejemplo, videojuegos. ¿Qué has estado jugando? Correcto. Buah. Bien enlazado porque he estado jugando en el Sipu. Porque es de peleas. Ese sí que repartías a gusto, ¿eh? Madre mía. Ha salido en Steam y ha aprovechado y dijo... Y dije... Voy a intentar jugar a Terramir. O a Resident Evil. Y le dije, según acabé. A Iago. Hostia. Que sale el Sipu. Hoy. Olvídate de lo que he dicho. Y vaya puta pasada. Si es que lo había puesto entre mis juegos favoritos del año anterior solo jugando el primer capítulo. Y es que me reafirmo. Este juego es impresionante. Tiene muy buenas ideas. Actúa como Roguelite, pero no es un Roguelite. Tú puedes elegir el escenario que quieras mientras te lo hayas pasado. Pero sí que resetea ciertas habilidades. Tienes como un árbol de habilidades. Sí. Que puedes desbloquear permanentemente si gastas los suficientes puntos. Por ejemplo, hay una mirada que cuesta 5.000 puntos de experiencia. Pero llegar a 5.000 puntos de experiencia en una sola partida a lo mejor te cuesta y no lo consigues. Así que han hecho, la dividen por tramos. Cuando tú la compras una vez, se desbloquea con un puntito de 5 que tiene o el mismo precio siempre. Y lo tienes durante esa ronda. Si te matan, al volver a empezar en cualquier escenario, no la tienes. Pero la puedes volver a comprar y se rellena de esa segunda barra hasta la 5. Y entonces cuando llegas a la quinta, se desbloquea por completo la habilidad para siempre. Y me parece una muy buena idea de progresión. Bastante bien. Me gusta. Y esas son pequeñas cosas que hacen un juego fantástico. Pero lo que más me flipa son las animaciones. Es cierto que al final acabas siendo repetidas y tal. Pero me gusta que dependiendo de cómo acercas estás de la pared, haz una cosa. Dependiendo del enemigo y el arma que tengas, haz otra cosa. Las sensaciones cuando golpeas y cuando te golpeas. Cuando bloqueas, haces parry. Son muy satisfactorias. Y me encanta esa fisicalidad que le da este juego. Muy bien trabajado. Y tengo ganas de saber que acaban de sacar ahora las arenas y todo eso. No sé cuánto contenido es. Que tiene, por las críticas, muy buena pinta. Y tengo ganas de ver qué va a hacer este equipo ahora que se ha consolidado con los Sifu. Porque recordemos que estos venían de hacer una especie de Dark Souls con artes marciales súper complicado de manejar. Absolver. Sí. Y este acercamiento más arcade y más simplificado creo que es el buen camino. Si quieren hacer algo similar. Hombre, esta gente, ya cuando salió Absolver, todo el mundo decía lo mismo. Que es, joder, cómo mola este juego. Qué mal se juega. Entonces, imagino que a día de hoy han conseguido perfeccionar ese, un poco, pulir los problemas que tenían antes diciendo, vamos a simplificar. O sea, vamos a simplificar la parte más básica y vamos a mejorar en el resto, en las dinámicas. Más que en la mecánica principal. Que siempre es una buena idea. Así que... Y me resulta fascinante como normalmente en los juegos que son... Que tienen jefes que siempre son duros, ¿no? Que te metes una hostia y te quedan toda la puta vida. Sí. Aquí no es tanto así, sino que si no haces parry y bloqueas, aquí hay el bloqueo, el parry y la esquiva, ¿vale? Hay tres formas de bloquear un ataque. Pero si bloqueas simplemente, el daño te penetra aunque sea un poquito. Y tú tienes una barra de postura y cuando se genera la barra de postura, te la rompen. Y te hacen daño, obviamente. Así que tienes que ir midiendo los bloqueos. Una vez tu barra de postura se llena, puedes esquivar y eso vacía mucho la barra de postura. Y tienes que ir jugando entre el bloqueo, el parry y las esquivas. Y forma un conjunto que es precioso. Y... Me gusta. Cuando te encuentras con un muro, porque te encuentras parry y te encuentras con el juego, los jefes, básicamente. La primera vez que llegas dices, vaya puta locura, os habéis columpiado con este jefe. Pero lo típico de Diego con... Bueno, si no sabéis cómo funciona, lo de las muertes en este juego es que cada vez que te noquean, suman uno a un contador de muertes. Y si resucitas, avanzas esa misma cantidad de años. Por ejemplo, la primera vez que mueres, te pone contador uno. Resucitas, avanza en uno tu año. Empiezas con 20 años, ¿vale? La siguiente vez que te matan, en esa misma partida, el contador aumenta a dos y resucitas, avanza a dos años. No va de uno en uno, ni dos en dos, sino que añaden contadores al resucitar. O sea, N más uno. Exacto. Vale, pues llegas a lo mejor al tercer jefe, que es donde os dije, vale, os habéis calentado. Con 30 años y acaba con todos tus años, que es 70 al máximo. Una vez que pasas a 70, es tu última vida. Bueno, que realmente no está tan lejos de 30 lo de 70. No, 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 claro. Pero hay aquí un pequeño gimmick, no sé cómo decirlo en español, gimmick. Bueno, continúa. Vale. Ahí hay algunos enemigos que son más fuertes que el resto, enemigos durante el escenario que te encuentras. Y si los no vences, te restan uno, el contador de muertes. Ah. Entonces, a lo mejor, en vez de llegar con seis contadores de muertes al jefe, pues llegas con dos o con uno. Vale, vale. Cuidado, porque también te matan estos enemigos, ¿eh? No son fáciles tampoco. Ya, imagino, imagino. Que no quieren que esto sea un camino fácil. Correcto, correcto. Pero bueno, una vez aprendes a luchar contra ellos, pues eso que te vas restando, si te han matado antes. Bueno, no está mal. Yo sé que... ¿Cómo es eso? No, iba a decir que yo sé que hay un logro de pasártelo con menos de 25 años. Que tiene que ser una locura. Sí. Como se divide en escenarios, puedes descansar. Mentalmente hablando. Vale, vale, vale. Por ejemplo, acabas el primer escenario, imagínate, con 30. Dices, bueno, voy a descansar de este nivel, voy al siguiente, ¿no? Y dices, pues ahora voy a probar de nuevo el 1. Y empiezas con 20 de nuevo y lo intentas pasar. Y una vez pasas, ponte, con 21, que te han matado una vez. El siguiente nivel lo puedes volver a empezar con 21. Con la edad con la que acabaste el primer nivel. Mantiene el edad de spade, vale, vale. Correcto. Entonces es más... No creo que sea fácil igualmente, ¿eh? Pero es más sencillo. Asequible, desde luego. Pensé que era de un tirón. Me encanta como me disperso yo solo, ¿eh? Que lo que quiero decir es que es increíble que a pesar de que el enemigo se ha complicado, y llegas eso, con 30, y te mata a los 70, aún así, acabas por hacerte a los patrones que hace. Es claro, el tercer jefe utiliza dagas. Y cada vez que bloqueas, te hace bastante daño. No es un daño normal, como un puñetazo o un... No, no. Te hace daño cortante y se nota. Pero eso, aún así, la... O sea, este jefe me mató dos veces, en concreto. Y me costó pasar muchos años de ese jefe. Y la tercera vez que lo enfrenté, noté que ya había interiorizado todos sus ataques. Y no es tanto la tercera vez que lo enfrento, porque, claro, tú tienes como múltiples vidas, realmente. Te estás enfrentando todo el rato. Pero cuento la partida entera, o sea, la vida. El conjunto de años lo cuento como un enfrentamiento, ¿vale? Sí. Así que, no sé, probaré que a lo mejor te estás probando 30 veces, realmente. Pero bueno, eso. Recomendado. Es un juego exigente, por supuesto. Pero tiene varios niveles de dificultad. Yo estoy jugando normal, que es el que recomendaba el juego. Y de momento me lo estoy pasando muy bien. Me gusta los juegos de acción arcade. Recomendadísimo. Mejor que el Bayonetta el año pasado. ¿Tú a qué has estado jugando? Poco. He podido jugar poquillo el sábado y el domingo. Yo ahí le he estado dando un poco más. Pero ahora que tengo el PC nuevo, he estado jugando al Modern Warfare 2 otra vez. Y, joder, otro puto juego, ¿eh? Se disfruta. Madre mía, de una semana ya tienes el PC. Sí. Y monta de todo. Pero cuando te lo dije es porque ya estaba listo para sentencia. Púbíquese. Sí, bueno, tengo PC nuevo. Es una putísima bestia. Un gama 12. Sí, lo que dice Irene. O sea, montarlo monté yo. Ah, bien, bien, bien. Claro. Es para mirar. De hecho, estoy mirándose en vuestra casa a ver qué hacéis. O me has pillado. No nos ves a través de la cámara que tienes. Muy mal por ti. Pasé un momento complejo. Porque al ser de la gama 12 de Intel, los i7 de la gama 12 de Intel se calientan mucho. Y la refrigeración estándar no funciona bien. Tienes que pillar la refrigeración líquida. Porque estos bichos se ponen a una temperatura demasiado elevada. Muy rápido. Entonces, la refrigeración líquida era la... Bueno, no es la primera vez que la monto. La he montado con anterioridad. Pero esta vez es la primera vez que la monto en una caja pequeña. Pequeña, entre comillas. Y intentar encajarla en algún lado fue un puto dolor de huevos. Pero al final la pude poner donde es optimizada, digamos. Donde te recomiendan que la pongas. Y está perfecto. O sea, esto no sube la temperatura. Creo que está la CPU a 30 grados ahora mismo. Bueno, a ver, tampoco estás haciendo nada. Coño, que estoy retransmitiendo. Que normalmente el PC que tenía antes a 50 estaba. ¿Sabes? Pero tira de CPU eso. Coño, retransmitir no va a tirar de CPU. Yo que sé, hijo. Claro, claro que te tira de CPU. Pero vamos, que jugando al Modern Warfare 2. Con todo en ultra, la RTX activada y demás. No sube de 40 grados. A mí es que ya me da esta pereza montar los PCs. Porque digo, es que si falla algo tengo que abrirlo, revisar. Que es lo que falla. O sea, es que yo he montado tantos y desmontado tantos. Que ya sé que va a funcionar. No, sí. Quiero decir, me entiende, me entiende. Pero es típico de, joder, que el disco duro no está bien hecho. Soy gilipollas. Bueno, yo me decepciono mucho de las cosas. Entonces, no he tenido problemas, digamos. El único problema que tengo ahora es que ahora Windows me dice, seguro que no quieres actualizar a Windows 11. Y yo, no, por favor, déjame donde estoy. Sí, sí. Qué enlazada más buena. Iba a hablar de otro juego al que jugué, pero el tunche lo dejo para el siguiente día, da igual. Porque acabo de decir que no vamos a actualizar a Windows 11. Yo tampoco lo actualizo. Pero es que Steam ha dejado de dar soporte a Windows 8 y Windows 7. Me parece normal. Bueno, va a dejar de dar soporte en 2024. Pero quiero decir, es el anterior a Windows 10. Son solo tres de diferencia. Pero que Windows 10 tiene siete años ya o más. Es verdad. Quiero decir... Claro, claro. Es que me olvido porque hace tanto tiempo que no se saca uno nuevo. Claro, quiero decir, si buscas, por ejemplo, Windows 10 Wikipedia. Voy a buscarlo así rápidamente. Salió en 2015. Que salió hace ocho años. El sistema operativo, ¿eh? Vale, vale. Pues nada. Estaba como un poco enfadado, pero ya se me ha quedado. O sea, olvidados. Y sobre todo, le deja dar soporte. Primero, es una gilipollez porque le dejan dar soporte. Porque es por un web server de... A ver, voy a empezar de otra forma. El cliente de Steam utiliza una API de Chrome para utilizar ciertas funciones de navegador web en su aplicación, en su interfaz. No había... No había... O sea, la gestión, por ejemplo, de la tienda ya no se podía utilizar en Windows 7 y Windows 8. Vale. Ciertas cosas de la tienda no se podían utilizar. No te importaba porque simplemente le dabas a biblioteca delegado o algo de esto y volvía hacia atrás. Entonces, el problema es que ahora lo van a utilizar también para el inicio de sesión. Algunas funciones, algunas pequeñas applets que utilizan el inicio de sesión, utilizarán unas tecnologías que no soporta Windows 7 y Windows 8. Entonces, ¿qué dicen? Es el login. O sea, a partir de aquí ya nos podemos decir utilizar la versión delegado. Todo es como... ¡Se acabó! Y segundo, Windows 7 y Windows 8 no reciben actualizaciones de seguridad. Es peligroso estar con esos sistemas operativos. Si hay gente que utiliza Windows 7. ¿Tú crees que a esa gente le importa? No, pero a Steam sí. Porque si se le... Quiero decir... Imagínate que tú estás con Windows 7 y 8. Se te cuela un virus mientras estás jugando a Steam. Se te cae el pelo siendo Steam. No porque la denuncia del usuario no va a hacer nada. Pero las malas lenguas se van a expandir muy rápido. No quieres esa publicidad. Entiendo. Bueno, también te digo que como Steam no cotiza en bolsa, no te va a perjudicar en las acciones. Pero bueno, fíjate. Viene bien que hayas hablado lo de Steam. Porque hay algo que me parece incluso un poco más grave que eso. Adelante. Porque League of Legends ha confirmado que a partir de este verano ya no se podrá utilizar en equipos de 32 bits directamente. ¡Uuuh! Eso sí, qué problemón. Sí. Pero, si quieren que trabajen en patatas... Han dicho que 100% se termina el soporte para 32 bits porque lo mismo que Steam van a utilizar ciertas aplicaciones de Chrome. Supongo que más de Google, pero digo de Chrome porque es el tipo, es la interfaz que utilizan que solo soportan sistemas de 64 bits. ¡Joder! Entonces han dicho, se acabó el soporte. Y a mí cada vez que me preguntan un programa ¿lo quieres en 32 o en 64? Y yo, es un programa de mierda. ¿Qué más va, no? Es que no va a trabajar mejor. No, no, no. Deberías coger el de 64 siempre. Siempre lo cojo, pues... Y por el programa, ¿qué es? Me refiero a que es como... No va a hacer nada especial, ¿sabes? No, pero con 64 te aseguras de que pueda leer los... toda la ROM que tengas. Iba a decir la cantidad de RAM que admite 64 bits, que son 16 petabytes, pero no creo ni que te acerque. Estoy seguro de que ese programa va a utilizar muchísima ROM. Si es el autofirma, cuidado que está hecho en Java. Es que usa mucha RAM. No tengo cómo enlazar eso a nada, ¿eh? O sea... No te preocupes. Para eso estoy yo. Porque me imagino que hablabas un poco del soporte de Steam porque te enfadaba. Más o menos. Muy bien. Es que me guste. Vale. ¿Qué opinas de lo de que Multiversus cierre? Inexplicable porque hay gente que ha pagado por eso. Hubo como ediciones de reserva, si no recuerdo mal. Ediciones fundadores. Esa es. Te iba a decir que había la Founders Edition que suelen hacer los juegos estos que son gratuitos, pero con beta. Una cosa a recordar. Estaba en Early Access, sí, vale. No está en Early Access, estaba en beta. Que me parece más grave, pero bueno. Solo han avisado de que se cierra en verano. Perdón. Que se cierra ahora en verano. No recuerdo el día concreto. A ver si... El 25 de junio. 25 de junio de este año. Multiversus. Chapa. La beta cerrada. Hoy beta abierta. De forma temporal. En principio dicen que a partir de 2024 volverá Multiversus. Porque van a hacer cambios pertinentes con el feedback de la beta. Yo aquí veo algo muy claro. Si no sabéis un poco la historia de Multiversus. Adri, esto te va para la pandereta casi. Cortita, pero una pandereta. Multiversus salió, se convirtió en el juego más jugado de Steam durante el mes de agosto. Superando a Counter-Strike. Cosa que no había pasado en igual 10 años. Pero, a partir de septiembre, octubre, noviembre. Como en diciembre había perdido al 99% de jugadores. Una absoluta barbaridad. Pasó de tener, creo que eran 20 millones de jugadores. A tener menos del millón de jugadores. O sea, se desplomó el juego. Digamos que el fervor del momento se apagó completamente. Es decir, es raro que es un juego al final de lucha. Y no me parece raro que tenga menos de un millón de jugadores. No, pero lo raro es que se haya desinflado tan de golpe. Que haya hecho... O sea, una cosa es... Por ejemplo, que Street Fighter venda 20 millones de copias y al mes siguiente solo haya un 1% jugando me parecería normal. Porque Street Fighter es una marca reconocida. Quiero decir, mi madre conoce Street Fighter y le gusta Street Fighter. Mi padre conocía Street Fighter. Todo el mundo conoce Street Fighter. Es una de las IPs que se conocen. Punto. Pero nadie conocía Multiversus. O sea, Multiversus empezó a jugar porque a la gente le moló. Porque era el Smash de PC. Evidentemente, Smash Bros. Sobre su última saga, Smash Bros. Ultimate, es 10.000 veces mejor en todo a Multiversus. O sea, no... Ni se puede acercar Multiversus a lo que es Smash. Pero no está para PC. Yo lo que creo que pasó es... ¿No está en PC? No, digo el Smash. Digo el Smash. Entonces, ¿qué es lo que creo que pasó? Que Multiversus salió, la gente dijo ¡Qué guapo! Podemos jugar al Smash en PC. Se dieron cuenta de que era o bien Pay to Win o jugar demasiadas horas para desbloquear ciertas mejoras. Y la gente dijo pues hasta aquí, ¿no? Ya está la gracia de jugar con Arya Stark. Qué bien Bugs Bunny, pero... Bugs Bunny está en el juego. Bugs Bunny, claro sí. No me acordaba que estaba en el juego Bugs Bunny, así te lo digo. Bueno, Dao Barner es el primer personaje que debería estar. Yo creo que no está, ¿eh? Bugs Bunny. Lo estoy viendo yo, cabrón, ahora mismo en una foto. Vale, vale. O sea, yo sé que está Shaggy y que los memes fueron infinitos con Shaggy. Es decir, que están muy bien representados las cosas como son. Entonces, creo que es eso, que el juego se estampó por problemas. Por problemas, porque la gente buscaba un sustituto de Smash que no es este. Pero, esto a la empresa le supuso un batacazo importante. Porque mi... Vamos, yo en su cabeza era a partir de aquí solo hacemos Battle Pass hasta que más o menos tengamos el juego para lanzarlo ya. O sea, hasta que llegamos a X contenido y lo lanzamos. Como se pegaron una hostia, dijeron uy, uy, uy. Tenemos que chapar y volver a lanzar para ver si conseguimos otra vez los números. Pista, va a ocurrir lo mismo. A ver, no va a haber ni tanta gente al principio, así que se desplomará menos y se mantendrán los que quieran jugar y dedicarse a esto y ya está. Puede ser. Creo que vaya a ser, a no ser que Warner meta dinero, no creo que vaya a ser ni la mitad ni la cuarta parte de la comunidad de Smash, pero bueno. Bueno, no te sabría decir, o sea, hasta ahí no te podría decir. Pero desde luego la gente que... Lo típico, yo... tenemos un conocido común que le encanta Smash, le flipa, pero no tiene una Switch, no puede comprarse una Switch, no tiene la capacidad monetaria. Y compró Brawlhalla. Y jugó mucho al Brawlhalla, jugó mucho al Brawlhalla, que es Free2Play también. Y se metió al Multiversus y a mí me dijo que él prefería al Brawlhalla. O sea, si... Teniendo la alternativa entre Multiversus y Brawlhalla, para él, Brawlhalla. Bueno, a lo mejor es porque lleva mucho tiempo y está acostumbrado. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que lo conozco y yo creo que no es eso, yo creo que hay algo en Multiversus que no gusta a la gente. Que visualmente parece el Smash y luego te das cuenta de que no. Habría que tocarlo para... Es que a mí me da alergia. Teniendo el Smash, teniendo la Switch con el Smash, digo, no, gracias. Mira, me hablabas antes de que se están buscando la gente un sustituto al Smash, ¿no? Y sabes dónde realmente cuál es el sustituto del Smash. El siguiente Smash, que sabes. Y sabes dónde lo van a anunciar? En el siguiente 3, que no se va a celebrar. Oh, boy. Por favor, no vamos a hablar de la muerte del E3, ¿vale? Seguramente ya lo habréis visto, no hace falta que lo retiramos aquí. Simplemente, vamos a haceros un resumen. Pincha el vídeo, por favor. Voy. si me hubieses avisado con un poquito más de tiempo, te lo podría... Pon aquí, resumen en Drive, no lo veas hasta el directo. Ese es el problema. Sí. Que lo que me tienes que dar tiempo a mí para poder buscarlo en las carpetas. Está en la raíz, se llama Pandereta Resumen. Que voy, que voy. No, no, te digo dónde está. Hostia, hablando de las carpetas, te dije, saca una captura a lo que dijo el licuétalo. Lo hice y estaba en la raíz. Y eres un crack porque pulsaste el comentario y no se ven varias palabras. Hostia, pues ni me fijé, la verdad. Vale, creo que ya está, lo voy a poner aquí cuando me digas. Vale, pues eso, no hace falta que os contemos nada del edred porque os lo van a resumir del dios. Adelante. A este subo me engaña No me importa, no me importa Lo engaña con un barbudo No me importa Elegante y muy forzudo No me importa Le decimos el corno ¡No me importa! Es increíble No sé cómo se me ocurrió esto pero simplemente me dio la inspiración y dije ¡Tengo que hacerlo ya! Es que aparte es un resumen de la hostia Si te fijas he puesto a Devolver a pesar de que nunca fue el E3 Pero hicieron la coña esta vez Nosotros tampoco vamos al E3 Me parecía importante destacarlo Buen resumen de lo del E3 10 de 10 No creo que se pueda decir de otra forma 7 con 8 Mucho logo Es que Quiero decir Yo creo que se daba por hecho que no iba a haber E3 personalmente Hombre es que a ver y aunque lo hubiera realmente se le podía llamar E3 si no es tan ninguna de las tres editoras grandes Es decir a quien pertenece la marca E3 A ver pertenece también a Electronic Arts a Ubisoft y a Lo van a hacer un DLC entonces Chamber Game Fest DLC E3 En DLC Edition Hostia Ay Dios mío Ya está ¿Quieres ver los vídeos de YouTube o quieres que te diga algo sobre el Ark? Quiero que me digas algo sobre el Ark porque no sé exactamente de qué va esto Uy 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 ¿No sabes de qué va esto? Increíble Mejor Resulta A ti te gusta mucho el Ark ¿Verdad? Mira Odio estar gentilando Y cuando has puesto arcadas yo dije ¿Más? Pues vas a flipar Así te lo digo No tiene otro nombre Resulta que no sé si sabéis que Ark 2 iba a salir este año Olvidaos de ello Bueno Yo no contaba Pues en principio iba a salir en 2023 Se ha retrasado Ojo Para finales de 2024 Bien Me recuerda esto un poco al el Sea of Thieves No, sí Joder ¿Cyberpunk? ¿O al... No Ya Al School of Bones School of Bones No solo contentos con eso No, 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 no No, no, no No Van a... Van a cambiar cosillas en el primero en el Ark 1 Vale, o sea el juego que de hecho salió de Early Access hace relativamente poco salió de Early Access el Ark 1 Quiere decir que van a hacer un juego bueno Van a hacer un remaster Van a deshabilitar el Ark 1 de Steam No vas a poder jugarlo y tienes que pagar 50 euros para jugarlo el remaster ¿Cómo? Y no solo eso No, no, no Es que las expansiones no van incluidas Te las tienes que comprar otra vez No me lo creo No te creo No te creo Esto ocurrirá cuando salga el 2 O sea, cuando salga el 2 el Survival Evolved versión Unreal Engine 5 que es como lo van a llamar Será el que sustituya al juego original y si tienes el juego original los servidores los van a tirar y vas a tener que pagar 50 euros para la versión de Unreal Engine 5 con el Ark 2 aparte Y además los DLCs van a pasarse también a la versión de Unreal Engine 5 pero los tienes que comprar aparte Pero o sea Por estas cosas necesitaba que tuvieses la webcam para ver tu reacción Bueno mami Agacha la cabeza puse las manos sobre los ojos y estire la cara hacia abajo Descripción Pero ¿Por qué nadie está insultando aquí? Que no lo entiendo Me parece tan surrealista Tú imagínate O sea yo me lo imagino no como si fuese un mensaje que te envían por internet sino una persona diciéndotelo O sea llega a tu casa el señor Ark y te dice Hola Mira ¿Sabes el juego que estás jugando ahora? Vete desinstalándolo Porque se va a convertir un ladrillo Ah que bueno Porque vais a mejorar el motor Sí, sí vamos a mejorar el motor Me tienes que dar 50 euros Pero si ya he pagado por este juego No, no 50 euros Lo van a eliminar de Steam Lo van a Lo puedes descargar Lo van a quitar de las tiendas de Steam y van a tirar los servidores Vale pero puedes jugar offline Sí la parte offline la puedes jugar pero este juego offline no se juega no lo juega nadie Estoy viendo aquí gente en los comentarios de una de las noticias Que sí que juego offline Vale Y ahora cuenta la gente de verdad O sea aunque Sí, es decir Solo de siempre Yo con los juegos como servicio y online me toca las pelotas pagar un euro por estas cosas porque te quitan funciones que tú has pagado básicamente Exacto Que ese es mi gran problema Pero mi gran problema es que te van a hacer comprar el juego de nuevo y los DLCs Es que mínimo regalar el juego a los que tienen el uno Es que O una No, un descuento Venga Ya Capitalismo Adelante Es que lo mínimo sería regalarles el juego Es decir es una actualización gratuita O sea simplemente Ya está Pero no No, no, no Descuento Pollas Regalarlo Efectivamente Todos los puneteos DLCs Porque esta gente O sea Por favor Buscad Vídeos de un juego de Switch De la versión para Switch Buscad Esa basura No, no, no Gentuza Baneado Prevido hablar de este juego Yo pensé que ibas a hablar De cómo sacaron DLCs Mientras estaba en Early Access El juego Por supuesto O sea Eso es lo primero que te comenté Hace ya mucho tiempo Son No puede ser No puede ser Tiene más cara que espalda esta gente Y está el Vin Diesel con ellos La puta madre Bueno Es que el pobre Vin Diesel Yo creo que le ha metido la cara Quiero decirle No sabe dónde se ha metido Vin Diesel Ha contraído No quiero No quiero fastidiarla Con las enfermedades que él tiene Vale Pero está muy enfermo Ha contraído La enfermedad que tiene Por culpa de este videojuego Pues puede ser Pero Creo que No sé si te has confundido Bruce Willis Con Vin Diesel Perdona Pues sí Me he confundido Porque son los dos cargos Gracias por la corrección ¿Ves? O sea A mí no me pueden llamar Racista Ni nada Porque me confundo Con personas de todo tipo O sea No tiene nada que ver Su condición Ni nada A veces Miro a la gente Por la calle Y digo Joder Cómo se parece A una persona Que conozco O sea Un amigo Y se lo digo A otra persona Mira Ese se parece tal Y dice No Igual lo que pasa Es que estás ciego Que es diferente Joder pues Yo creo que Mi vista Bueno El oído Es lo mejor que tengo Creo Sí Bueno ¿Quieres? Pones aquí unos vídeos No sé si quieres Echarle un vistazo Vale Si crees que te va a dar tiempo Sí La pandisección Sí Podemos ponerlos No me voy a extender mucho Creo Voy a recalcar lo de creo Peggy 16 Uy 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 Espera Está muy alto Está muy alto Ah Ya está Bandai Naco Me fascina Que actualicen La entrada del Tekken Que mola muchísimo No Sin volumen Por favor ¿Y qué estamos viendo Adri? Estamos viendo El trailer El nuevo trailer Del Tekken 8 Con el nuevo personaje No me acuerdo Ni el nombre Soy lamentable Jun Gracias Lo traigo Porque hasta ahora El Tekken 8 Se había mostrado Solo en escenarios Uy Se está viendo Muy mal esto La verdad un poco que sí Ahora Se me reinició Se me reinició Los presets Y por Por primera vez En los escenarios Del Tekken 8 Pues se ve un escenario bonito Se distingue Lo que está pasando En pantalla Bien Este es el camino Hacer las cosas Legibles Joder Pero De este juego Ha habido Downgrade Es verdad Bastante Hombre Respecto a la presentación Que hicieron Pues sí Claro Es que yo recuerdo La presentación Que sería increíble O sea Que hasta Yo me quedé flipando Pensando Joder las partículas Tú Que barbaridad Y ahora es como No se parece mucho Al Tekken 7 Un poco sí Pero que Se ve increíble O sea No le quito ningún mérito Se ve espectacular El juego igualmente Ya le gustaría La mitad de los juegos Que hay en el mercado Parecerse a esto Pero Me gustaría que Las aplicaduras del agua Fuesen mejor Pero bueno El agua es difícil Es lo que voy a decir Ya ya Lo de siempre Lo de siempre Yo es que soy Algún día hablaremos Del pelo O sea De las físicas del pelo Y de agua ¿Qué te parece? Vale Pero todo Mi comentario va a ser Es difícil Porque no quiero Explicarlo técnicamente Lo enfocaré De otra manera Pero Lo solo atraía Porque es bonito Está bien O sea No me No me entusiasa O sea No me entusiasa A mí Tekken No me gusta Porque es un juego De peleas 2D Aunque tiene el rollo este Que se puede mover en 3D ¿No? Realmente el Tekken Pero Buah Soy Es que no me gusta Oye va Oye va Que me quedo sordo No me No me gustan Los juegos de este estilo Lo siento Y no pasa nada Hola Pinkie Pie Pero estoy seguro Que te va a gustar El Wild Thoughts Ya lo conocía Me refiero De De algo haber visto Pero no creas No estés tan seguro O sea Un juego de cartas Rockalike Y no estás seguro Que te voy a gustar Es que Legends of Runeterra Ya cubre Todas esas necesidades Que es el tema Es cierto Es cierto Pero no me digas Que no trabaja Igual de bien La fisicalidad Y se ve Súper bonito El juego O sea El juego Está muy bien hecho Pero No sé Igual le doy un tiento Porque me gusta probarlos De mí esos rebotes Cómo rebotan Las cartas Los menús Sí Está Está muy mimado Se ve cariño Este juego Mucho cariño Pero por mucho cariño Que tengas Tiene que haber algo más Sobre todo Tiempo Para jugarlo Sí Y Algo que me llame Entonces Me llama los gráficos Entonces van por buen camino Y como el género me gusta Pues seguramente le he hecho un tiento Pero Joder Es que está muy copado el género Muy muy copado Sí Sí Cierto Por cierto Una cosa de Tekken La El personaje que aparecía No salía En un juego de Tekken Principal Desde O sea Perdón Solo es la tercera vez que sale Porque llevaba sin salir Como cuatro juegos O así De la saga principal Interesante Una locura Espera Espera Que este juego sale No lo había visto Sale para Switch Sí Igual Igual sigue Hay hueco Igual Echa de hueco Pinkie Pie Tekken 8 Jung Sí lo pongo otra vez La hija de Kazama No De Kazama De Kazuya Lo siento Es Jung Kazama Así que Ya por eso Es la familia Kazama Entonces pues no puedo decir mucho Le ibas a llamar Por su nombre Sí Sí, sí Pero Me gusta Mantener La ¿Cómo decir? El juego El juego El juego De Twitch Oh no He dicho el nombre No he dicho yo De la puta plataforma morada Ven Pero una vez no soy yo Eso sí Estaba viendo en meme Que soy yo el que la caga Ya digo Los juegos estos de cartas A mí me gustan mucho Pero necesito siempre algo más Y ya está Por eso Cuando hablamos del festival de demos Que te dije que había probado El Dungeon Drafters Que era el juego este de cartas Y Dungeon Crawler Era lo Pokémon Mundo Misterioso O bueno Para ti más conocido Imagino el Crypt of the Necrodancer Y es Me gusta la idea Y me gusta gráficamente Entonces Visualmente Entonces quiero Darle un tiento Pero Siempre vuelvo a Camino a los campeones De Luna Terra Que por cierto Hay que comprarlo Y que Y que me gusta Siempre lo diré Creo que es el juego Que más cercano está a Magic Que me gusta Entonces Es el que juego Si el cliente de Magic En PC fuese bien Y no fuese Un pay to Es que no es pay to win Es pay to have fun En Magic El Magic Arena Bueno Y el Magic normal también Claro Un poco sí Pero bueno El Magic A nivel competitivo No A nivel competitivo No puedes decir que es pay to win Porque tienes que ir con lo que va Todo el resto O sea Si no juegas con esas Cartas Sí es pay to win Pero es que Quiero decir No hay otra Me refiero Es como jugar al fútbol Y decir Pues voy a jugar con niños De 14 años En primera división A ver si gano Es como No Bueno ya está Sabes a lo que Si vas a primera división Sabes a lo que vas No juegas competitivo Depende de lo fuerte Que grite el público Diga ¿Qué más nos tienes que enseñar Adri No hay nada Solo que Ahora que hablamos de payasos Podemos pasar A la otra parte De los payasos Tal vez a la Pandisección Sí Correcto Donde más payasos Que el 1 de abril No puede haber en el mundo Bueno Vamos a continuar hoy Un tema que dejamos Un poco en pausa La semana pasada Que es el tema de Las mentiras en el mundo Del videojuego ¿No? De un poco el entorno De los videojuegos En este mundillo En esta media Que le gusta llamar A la gente Porque Igual que en el cine Igual que en otros medios Se propicia mucho el Vender la piel del oso Antes de cazarlo Sobre todo Por parte de las empresas De cara hacia los usuarios Tal vez en otros Como creo que lo llega A comentar en el otro podcast Tal vez en otros medios Es más raro Encontrar ese Oye Fijaros que va a salir Este libro El 14 de abril Y retrasarlo Tal vez sea más raro En videojuegos Se dan mucho Porque los tiempos De desarrollo Son Súper impredecibles Muy impredecibles Entonces por mucho Que me digas Que sale el 2 de junio Un juego No me lo voy a creer Entonces Esto propicia Una serie de Mentiras Tal vez No mentiras Pero falsas Expectativas Falsas Experiencias negativas De cara hacia el usuario Porque al final Aquí tienes que rendir cuentas Es a los accionistas O a la gente Que pone la pasta Por lo tanto Ellos nunca Les va a ver Nunca van a tener Un mal sabor de boca Ellos siempre salen ganando Quien sale perdiéndose El público Siempre Entonces Adri Que mentira Te ha fascinado Te ha gustado Entre comillas Lo de gustar Te ha parecido interesante En este caso No me ha gustado Porque Al momento de recibirla Yo estaba muy a tope Hablo de Watch Dogs Watch Dogs El primero De 2014 Porque al momento De recibirla Fue tan impactante Diciendo Hostia Esto es lo que se puede conseguir ahora Con Xbox 360 Y Playstation 4 Y diciendo Y si no es aquí Será en PC Obviamente Cuando salió Y ya en los últimos Tandes Pues sabía que no era así Pero Eso de Vender homo A mí a veces También me vale Porque es Aunque después Este de desilusiones Me gusta ilusionarme Aunque sea En el momento Este juego Por cierto Salió hasta Un Wii U El trailer Que vais a ver Parece un juego Que va a salir Dentro del juego Dejo un momento Porque creo que La calidad Me la pone mal Sí Ay Que me la estaba poniendo En 360 Yo creo que Como así Se vería mejor Que hay muchos juegos De ahora Este es el trailer Del primer Watch Dogs ¿Verdad? Correcto Es de no creérselo Chaval Es que además Se utilizaba Sobre todo Cuando empecé a llover Bueno Está lloviendo Pero sobre todo Fijaos en el asalto Unos reflejos Que ahora A día de hoy Con el ray tracing No parecen la gran cosa Pero Es que en ese momento Mover el ray tracing Ni se planteaba Utilizarse ni oncios Que va Esto fue Una putísima bomba En el E3 Esto fue decir Pero Ubisoft Está en el futuro O algo Además Llevaban como Muy buen Momentum Ubisoft Con todo El Asus Scream El Far Cry Y todo Vendía muchísimo Iban a toda hostia Y claro De que hacía esto Y tú Pues por supuesto Que me lo creo Adelante Pero con los dientes Yo creo que nadie dudó De este trailer Hubo pequeñas dudas De bueno Seguramente Sea un poco peor Pero joder Lo que se ve Es una barbaridad Y sobre todo eso En los temas de reflejos Que es lo que más Creo que sorprende Si Los reflejos Y las sombras Puff Es que era una barbaridad Tío Era una locura Claro Las texturas Siempre se pueden conseguir Guay Por ejemplo Yo recuerdo Las de Larkham Y compañía Muy bien Y son de la época Texturas al final Es Más fácil Es dibujito Así que Pero claro Esto La iluminación Etcétera Muy bien Muy bien Vale He estado Investigando Y cuando digo esto A veces Simplemente le digo Entro a Wikipedia Pero no rompas la magia Hombre Tardaron solo 5 años En hacerse Y costó 150 millones de dólares O sea Tuvo mucha investigación Por el tema De utilizar hackers Etcétera Y Y claro O sea Tú piensas Que con semejante Facizar Que esto Te lo crees fácil O sea No había ningún motivo Por el cual No creerse esto Sí Al final Todas las flechas Apuntaban al mismo sitio Era Este juego va a ser Grande Increíble Y tenemos por ahí El último trailer O gameplay No me acuerdo De What's Dogs Legion La tercera parte De este videojuego Bueno Esta serie de videojuegos Y como vais a ver Se ve yo creo Que un poco peor Tiene mejor Acabado artístico Eso sin duda Más refinado Sí Además Los toques neones Que se llevan ahora mucho Era otro aspecto Más Moderno y actual Pero visualmente Dices No está tan lejos No Vemos en el trailer Que La iluminación La iluminación Sin duda Es más pocha 100% Pero es cierto Que una vez Lo que he comentado Ese trailer Del Watch Dogs Evidentemente Fue una mentira Por eso lo estaba Comentando Adri Porque el juego No salió así Ni de cerca Vale Esa iluminación Era muy poco real Muy poco real Era muy poco Parecido A lo que salió En el juego Luego Y a día de hoy Se sabe Que esa iluminación Era absolutamente Improbable En la época No se sabía Porque Ubisoft Con el récord Que tenía Era como Joder Pues habrán conseguido Alguna manera Implementar trazados De rayos En tiempo real Pista No Y este juego Evidentemente Ya no No tuvieron Esa desfachatez Ya dijeron Bueno Vamos a mostrar el juego Porque es que Como hagamos otro igual Igual nos matan No pasa nada Se pegó una hostia Este juego Igualmente Si Es curioso Porque este tiene Mejor pinta Lo que yo jugué Del 1 Yo el 1 Lo jugué Encantado Pero si que es cierto Que tiene muchas Frajezas Por todas partes Yo jugué el 2 Y el 2 me gustó El 2 está bien Pero Este no lo jugué Y las críticas Que yo leí De este juego Es que al no haber Un protagonista Claro No hay un arco De personaje No hay Hay una historia Pero no hay un personaje Entonces es difícil Sentir algo Por el juego O sea Cuando lo anunciaron Y tal Se sentía que iba a pasar Eso Pero A lo mejor Querían enfocarlo De otra manera Pero bueno Fue eso Fue eso Esto era más Tema gráfico O sea No había más que eso Y Y ya está Esto es lo mío Lo quería Claro Yo repartí El de Project Milo Más larguete Y este Pequeñico Pero claro Llegaste tú Y vas a volver A llegar tú Y de aquí Hasta hacer el podcast No sé De qué me estás hablando Nunca me extiendo Yo con estas cosas No hagas un podcast Con un profesor Te va a salir mal Pista Yo voy a hablar Porque me cabreo mucho Vale Y porque me parece Un mal juego A día de hoy todavía Hablo de No Man's Sky Si no conocéis No Man's Sky Es un videojuego En primera persona Aunque creo que tiene Tercera persona ahora Ya no estoy seguro Puede ser que En el que viajas Teóricamente Por planetas infinitos Generados De forma procedimental En los que tienes Que extraer recursos Mejorar tu nave Con el objetivo principal Hay una pequeña historia Principal Que es llegar Al centro del universo Ahí ya cada uno Pues tarda lo que tenga Que tardar Lo mismo que cuando juegas A Minecraft El final de la historia Sería matar al dragón Pero bueno Lo puedes hacer Cuando más o menos Te dé la gana En este juego Vamos a ir recolectando Por los planetas Nuestros materiales Con nuestras pistolicas Pues diversos entornos Y biomas Al final es un juego No de supervivencia Los llamo más juegos De crafteo Aunque pone de supervivencia Creo en la En Steam como etiqueta Pero no sé Tú que lo has jugado Un poquillo Creo ¿Lo habías jugado tú? ¿Puede ser? Sí Yo jugué Bueno de salida no Pero a la Versión inicial Donde no había Casi componente de supervivencia Que ahora te puedes montar La base Multijugador Tiene de verdad Vale De eso voy a hablar Un poquillo Porque Este juego Salió En agosto O julio Lo quiero decir de memoria Y nunca lo voy a poder Decir bien Perdón Que salió En 2000 2000 2000 ¿Dónde lo tengo esto? Hostia Me he perdido 15 2015 Antes de Zelda Me lo inventé No No Espera 2016 Y Salió en 2016 Sí En agosto ¿Ves? Estaba yo acertado En ello Salió en agosto 2016 El 9 de agosto 10 de agosto Para Playstation 4 Todavía no estaba la 5 de aquella Playstation 4 Y PC Ya empezamos Con una parte mala El juego Nada más salir Craseaba A todo el mundo Había muy poca gente Que pudiese jugar Porque Hacía una pequeña Conexión con el servidor Para la generación De los mundos Y no funcionaban bien Y diréis ¿Por qué no funcionaba bien? Bueno Pues porque este juego Vendió mucho ¿Por qué vendió mucho este juego? Porque se contaron Una cantidad de mentiras Desorbitadas Tiene gracia Porque estamos en planetas Y tal Vale Es increíble Por cierto Por cierto Eso está apuntado Es que sí Sí Lo he notado Lo he notado No, no Está fantástico Hay que apuntar Los chichos Hay que hacer Así Bien, bien Entonces Venió mucho Porque se me contaron Muchas mentiras ¿Qué mentiras? Bueno Pues salía El diseñador jefe Sim Murray De Hello Games A decir A una serie de entrevistas Que tal vez Las entrevistas No eran lo mejor Que se podían hacer Al tipo de persona Que es Sim Murray Voy a disculpar A Sim Murray Una cosa El tipo es Diseñador No es alguien Al que hacerle entrevistas No tiene don de gentes Este señor He visto entrevistas De él Y flojea mucho No es No está No está cómodo Se le ve que no está cómodo Sim Murray En las entrevistas Entonces Cuando él Anunció el juego Que iba a tener Miles de millones De planetas Por la generación Procedimental Han creado un algoritmo Matemático Que hacía La generación De forma Trillones Trillones Bueno Dice Pero trillones americanos Ah vale ¿Verdad? Porque entonces Trillones americanos Son billones europeos Entonces El tipo estaba diciendo eso Que un algoritmo perfecto Un algoritmo Perfecto tampoco Pero un algoritmo Que les permitía Generar Billones de planetas Diferentes Con sus biomas Incluso La parte Tocha 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 Era él Y estos planetas Estarán habitados Por seres También generados Procedimentalmente Y vegetación Y minerales Y no sé qué Claro En su momento Allá Pues eso 2000 ¿Qué decíamos? 16 Sí Allá por 2016 Era la hostia eso Ya O sea Ya veníamos De que Se estaba Utilizando mucho El rollo De la generación Procedimental Para Los escenarios Por ejemplo Pindio Faisak Juegos Roguelike En general Como Crypt of the Necrodancer O Igual juegos También Podíamos decir Que algunos juegos AAA Estaban empezando A experimentar Con ese procedimental Por ejemplo Para generar Algunas misiones O laberintos Yo creo que incluso Era el primer juego En 3D Que utilizaba esto Claro Me refiero Que la generación Procedimental Se estaba utilizando mucho Pero eso En entornos En los que había Dos variables Dos variables Que es fácil De controlar El momento De que metes Una tercera Esto se va Al carajo Pero muy rápido Y este tío Vino a decir Que habían hecho Contad Planetas procedimentales Animales procedimentales Plantas procedimentales Minerales procedimentales No solo eso Sino que Era Te decía Que A pesar de poder Jugar multijugador Iba a ser Imposible Encontrarse Con otro jugador Porque era tan Había tantos planetas Y tan Basto era el mundo Que era Matemáticamente Imposible También comentó Que iba a ser Un juego de supervivencia En el que Pues tendrías que ir mejorando Tendrías que viajar por el espacio Etcétera Primera mentira El juego Por muy procedimental Que fuera Estaba Tocado a mano Es decir Si que se genera Muchísimos Muchísimos Quizás hasta el final Me cago en la puta No, no Es que sé como acaba Por eso digo Vamos hasta el final ¿Qué promete? Lo primero de todo es Que se generaron O sea Los planetas Aunque se generaban De forma pensamental Sí que había Ciertos valores Que tenían que tocar a mano Normal Quiero decir Igual te salió un planeta De una forma Que era imposible De renderizar O de incluso De que no fuese interesante Jugarlo Pero esto ya Carreaba un problema Todos los planetas Visiblemente Se parecían un poco No 100% Había biomas Había cosillas Pero se parecían Sobre todo Cuando viajabas Por el espacio Segundo Los animales De forma procedimental La fauna Tampoco estaba muy allá Porque O hacía cosas imposibles El motor Que tuvieron que parchear Por cierto O hacía cosas Relativamente aburridas Como esferas Que también tuvieron que parchear No tienes El vídeo De Jurassic Park No Entonces Como hacían formas Que tampoco tenían Mucho sentido Otra vez tuvieron que Meter mano Para arreglarlo La flora La flora Tal vez es lo que menos Tuvieron que arreglar Porque Ya tenía valores Como más o menos Prefijados La flora Porque Si dejas mucha imaginación A un algoritmo Para hacer flora Con lo diferente Que es en todo El plan Ya solo en la tierra La flora es Super diferente Claro Cuando te vas Al espacio exterior Pues salían cosas Loquísimas Así que Ya estaba más o menos Tocado ese algoritmo Entendible Entonces El Tal vez el mayor problema De De esto Fue La gran mentira El Multijugador Allá Por 2016 O 2017 Hicieron una entrevista Sin Murray Porque Llevaba como mucho tiempo Sin hablar de No Man's Sky Hello Games Ni Sony Y le preguntaron Oye Este juego Que va a salir No sé qué Guapísimo Lo que quieras Cuéntanos más Porque has dicho Algo del multijugador Vamos a poder jugar Multijugador Con nuestros amigos Sin Murray Daba como largas Sin Murray Decía como Bueno Podrás Pero como es tan amplio El universo No te vas a poder encontrar Así que Qué más da Vale Le volvían a preguntar Si iba Si era posible Que físicamente Estuvieras tú Enfrente de un amigo En el juego Él decía Realmente da igual Porque lo que interesa Es investigar nuevos planetas Porque cuando llegas A un planeta Le pones el No sé Si era ponerle el nombre O decías tú Que era tu planeta Algo de esto Una cosa así Le dan dinero Por poner nombres Al planeta A las plantas A los minerales Hace mucho que lo jugué Entonces Lo tengo más olvidado Que la hostia Pero sé que iba por ahí Que era Oye Que investigar Es la parte guay Del juego Que olvídate de jugar Multijugador Porque la gracia es Ve a investigar planetas Y el entrevistador Como que insistía Un poco en el Porque veía un poco Las fisuras En el discurso De Sin Murray Oye Dilo claramente ¿Va a haber multijugador? ¿O no va a haber multijugador? Y Sin Murray dijo Sí Va a haber multijugador Técnicamente No mentía Cuando salió El juego En agosto De 2018 2016 Perdón No había multijugador físico Lo que había Es que cuando Tu encontras un planeta Si ya había sido Investigado Aparecía Quien lo había investigado Quien le había puesto el nombre Lo mismo para las plantas ¿Sí o no? Sí Entonces Cuando el entrevistador Preguntó Si va a haber multijugador O no Sin Murray No mintió Dijo Sí Va a haber multijugador Con todos sus cojones Al viento Sin Murray Dijo Este señor Me ha preguntado Varias veces Si voy a poder ver A otra persona delante Voy a esperar a que me diga Si hay multijugador Sin especificarlo Dijo Voy a encontrar Todos los vacíos legales Bien hecho Sin Murray Este juego Este juego Por supuesto Salió Y las críticas Fueron Devastadoras Para el juego Hello Games Quedó como una Absoluta mentirosa Lo siento mucho Por lo que voy a decir Pero como debe de ser Mintieron Más que hablaron De este juego Ahora que Adri puso ahí El trailer De Jurassic Park Vale De No más Sky Jurassic Park Lo veremos Que es lo que pasó Con este juego Para que Se vea un poco El desastre Que fue Y aparte Estoy hablando De las mentiras Pero el juego En sí No era Esto ya va por gustos Vale Pero No era tan divertido Porque era lo mismo Que el resto de juegos De supervivencia Era Veo un planeta Mina los materiales Repara tu nave Vuela al siguiente planeta Vuelve a hacer lo mismo Etcétera Constantemente Es que depende todo De Como lo estés vendiendo 100% 100% Que su juego No iba Ni de investigar Podías Sí No iba De Descubrir Podías Sí Pero El objetivo del juego Era Un viaje Solitario Haciendo el universo Véndelo Como Un viaje Introspectivo Y ya está Tal cual La culpa También No solo es de Hello Games No, no Es mucha culpa De Sony Sí Ellos Metieron aquí Pasta Y les dieron Todos los espacios Publicitarios Que quisieron Porque No sé Si alguien En Hello Games Le vendía la moto A Sony Que también puede ser Pero en ningún momento Dijeron No, no No te cortes Con lo que digas Adelante Sí Da la impresión Como que Nadie de Sony Prestó atención Al proyecto De Hello Games Eso es cierto Totalmente Y estoy casi seguro De que nadie Lo hizo Pero Me parece Ridículo Que quieras Venderme la moto De tal manera Sí Es que Yo creo que Demasiada moto Mucha moto Ese no es Un japonés Perdón El vídeo Que me pasaste No tiene Picture in picture Adri Así que Tengo que ponerlo Es un vídeo De todo No te dejas Supongo Por el formato Así que Tengo que pincharlo Tal cual Pues nada Y vamos a echar Un vistazo Pues a A Jurassic Park El videojuego El primer trocito Que se ve Es de Lo que se presentó En el trailer De 2014 Por favor Dale el volumen Y el segundo Perdón Maravilloso La retrocedo automática Así salió el juego Eso es lo que pasaba De hecho Yo me encontré Eso era divertido Ese bicho En concreto Yo me encontré Cosas muy 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 aburridas De hecho Era bastante común Encontrarse Lo que le llamaban Los penes Del desierto También No sé Es que No sé Si aparecerá Pero En En muchos De los planetas De Nomás Sky La mayoría De veces Se generaba Una especie De gusano Que no siempre Era La típica forma De gusano Alargado Vale Sino que a veces Había igual Con patas O no sé Pero claro Era muy común Encontrar Un ser Ovalado O esférico Con patas No sé por qué Ahí la randomización No funcionó muy bien Pero yo recuerdo O sea Yo lo primero Que jugué Nomás Sky Recuerdo Ir a algún planeta Y ver Esferas Con tentáculos Que me perseguían Ir al siguiente Planeta Y ver Esferas Que iban por el suelo Andando Que también me perseguían Igual no eran Esferas perfectas Igual eran más Más ovaladas O incluso Algunos Sí Más estileta Pero fue el momento Que dije ¿Por qué? Dice Pinkie Pie Que todo es muy japonés Pero realmente El juego es occidental Sí, sí El juego es 100% occidental Con el nombre Es Murray Poco japonés eres Puede ser Reascendente Puede ser Pero Casi lo dudo Bueno Entonces Recuerdo En su salida Hubo gente Que dijo Vamos a encontrarnos Vamos a un planeta Te doy las coordenadas Y tú vienes Hacer esto es posible En el juego ¿Vale? Te doy las coordenadas Y tú vas Viajando de planeta En planeta Tardas un cojón ¿Vale? No se puede hacer Y ya que vas al planeta Y dice Y nos vemos en este punto ¿Vale? Cogieron La misma fotografía La publicaron en internet Estamos en el mismo sitio Y no nos estamos viendo Y La destructibilidad En el planeta Tampoco se compartía Aparte Si no recuerdo mal Se hablaba de que Iba a ser muy difícil Encontrar el centro De la galaxia Que iba a ser casi imposible Porque era muy grande Y creo que lo había encontrado Alguien a la semana O algo así Ah bueno Es que yo O sea En un punto del viaje Hay un punto de inflexión Y te dan la opción A seguir con tu viaje Que nunca sabes Cuánto te puedo dar Cuánto puedes tardar O Quedarte No sé No me acuerdo Con el Atlas Creo o algo así Y yo dije Me quedo aquí Yo es que sé Recuerdo ver la noticia De eso De poner Simmurray diciendo Va a ser imposible Porque es muy difícil Porque no sé qué A la semana siguiente Alguien ya llegó al centro De la galaxia Sí Podéis ver lo que pasa Si lo veis en Youtube Sí No tiene Muchas cosas Mayor consejo Es ver este juego A través de Youtube No tocarlo Sí que es cierto A ver si lo encuentro Hay un vídeo Lo pondré ahora Por el chat Que es Internet Historian No más Skype Y es Es un tipo Que A pesar de hacerlo Muy meme Hace una especie De Trabajo de investigación Súper profundo De los temas Que más o menos Le interesan Porque creo que Tiene un padrón Por eso lo digo Más o menos Le interesan Y te cuenta Incluso más De lo que yo he dicho Aquí Muchísimo más Vale Hay la hostia De información Sobre lo que fue No más Skype A día de hoy Se le considera Uno de los juegos Que se ha redimido En el tiempo Si es cierto Que Hello Games Ha invertido Muchísimo tiempo En arreglar Muchos fallos Del juego Dotarlo de multijugador Ha hecho ports A todas las consolas Creo que ha hecho Incluso mejoras Gratuitas O ha añadido Un montón de contenido Gratis El año pasado Tuvo la actualización Más grande Del juego Hasta la fecha Entonces Me alegro por Hello Games Que se hayan redimido Pero desde luego Se merecían El batacazo inicial Si, si O sea No había otra manera No había por dónde Coger ese juego O sea No por lo que era el juego Sino por Lo que nos vendieron Exacto ¿Te imaginas? Te venden una lavadora Te dicen Esto es el nuevo móvil De última generación Tiene wifi Lo cual Es verdad Tiene wifi Puedes llamar por teléfono Y dices También es posible Pero llamarle el móvil No es la mejor idea No Porque pesa Tres toneladas Seguimos hablando De la lavadora De un Nokia De la lavadora Porque Nokia Nunca se rompería No como nuestros corazones Bueno ¿Ves cómo esta vez No fue para tanto? No Está bien Además Como yo conocía el tema Estaba mucho más metido Y podía meter más cizaña Porque En el diablo Lo siento No controlo Pero este Este sabía que te iba a gustar Porque sabía que lo habías probado Nomás es que Y a pesar de ser un tema Muy quemado Creo que siempre Conveniente recordar Que os sucedió esto Y que supieron arreglarlo Entre comillas Vale Arreglarlo Final feliz Si Es decir Consiguieron No irse a la putísima mierda Y de hecho Eso iba a decir Eso iba a decir Si mentiras The Last Can Fire Y de hecho Que tiene buena pinta No van a sacar también Otro más Creo que habían avisado De que estaba en desarrollo Otro juego No me acuerdo Pero bueno Es un Estudio de videojuegos Supongo que eran videojuegos Supongo Pero bueno En principio Sí Veo por aquí Que Sí que están trabajando En un nuevo videojuego Que es similar a Similar a Nomás Sky En que Va a llevar mucho trabajo Bueno Igual esta vez miente mejor Mientras el marketing Sea correcto Todo bien Sí Pero bueno Yo creo que lo podemos dejar Por aquí hoy Ha sido Una muy buena Pandas Cuando me la puedo estudiar De hecho Yo pensé en traer Nomás Sky Y me alegro No haberlo hecho Porque lo has tenido tú Y lo has hecho Mucho mejor seguro A ver Cuestión de Tener tiempo Esta vez Pero bueno Me gusta también Lo de Watch Dogs Porque también es un reflejo Del Yo creo que fue el principio Del fin de Ubisoft Watch Dogs Siempre lo veo así Bueno Interesante investigación Que podemos hacer O sea Como que de ahí Empezó un declive En el sentido Que como que Se empezó a estancar Y luego Vamos Cuestaba algo sin frenos Y vamos Con los dientes Far Cry 6 Tienen vida Los Cerremos esto Perremos el programa Por hoy Que has abierto Has abierto Has abierto En la caja de Pandora Ciérrala Ciérrala Bueno pandilla Muchas gracias Por estar aquí Os recordamos Que si os gusta Lo que veis Por favor Seguidnos en la plataforma Morada No voy a ser yo Que lo diga También Si os perdéis El programa Por cualquier cosa Tenemos Los programas Subidos A Youtube Spotify O iVoox Lo que prefiráis Donde también Subimos Algunos shorts Que volverá Un poco Otra vez El riego De shorts Ahora que tengo Más tiempo De hecho Seguramente Suba ahora Uno de los que Ya tengo editados Cuando digo editados Me refiero a los subtítulos Aquí el curro Lo hace Adri Lo puedes hacer Si quieres Si pero Uff A mi me gusta mucho más Yo veo algunas cosas Que haces Que están muy guapas Yo añadí una cosa En el último que hice Ah muy bien Muy bien Pero una cosa También nos podéis seguir En redes sociales En Twitter Sobre todo No hay más Si consideramos Youtube una red social Pues vale Y Muchas gracias Gracias por estar Adri Gracias por estar Gracias a ti No mientas Soy buena persona Y nos vemos La próxima El próximo día A la hora del panda La Pandora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!